Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Vamos a estrenar una nueva sección que se va a llamar el Top 5 de En 5 Minutos Roll, donde vamos a dar nuestro Top 5 de la categoría que sea. Por ejemplo, hoy vamos a empezar con el Top 5 de Aventuras de Fantasía. Decir que esta sección es opinión personal del que hace el vídeo, en este caso, mía. Mis compañeros tendrán sus opiniones, vosotros tendréis las vuestras, y espero esos comentarios en el vídeo para debatir. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar mi Top 5 de Aventuras de Fantasía. Están en español aventuras que se pueden conseguir, tanto... Bueno, en este caso son todas de pago, pero podrían incluir aventuras gratuitas o en paga, lo que quieras. Y las he leído, y todas menos una, las he jugado. Así que más o menos hablo con propiedad. Bien, vamos a empezar con el número 5. El número 5 es Lo que el ojo no ve. Publicado por Olo Cubierta, una aventura larga para el juego de la marca del Este. Es una aventura clásica, pero tiene toques de investigación, de negociación. Se puede hacer por... no tienes por qué ir siempre con la espada por delante. Se puede hacer con la labia, hablando, negociando. Me gustó mucho esa aventura, la jugué ya hace años, pero no la jugué con el sistema de la marca del Este. Es fácilmente adaptable a un sistema que usas tú para jugar fantasía. Así que bueno, ahí lo tenéis, Lo que el ojo no ve. Cuarta aventura es La muerte de un ruseñor. Publicado recientemente por Odershell para el juego La puerta de Ishtar. Me ha gustado mucho... no quiero hacer spoilers de las aventuras, así que no voy a decir de qué van. Para eso ya está la reseña, si la queréis ver. Me ha gustado mucho lo que propone. Una especie de Sambos en un tiempo reducido. Y no quiero decir más que... que hago spoiler. La número 3, Armonía en la Tormenta. Publicada por No Solo Roll, para el juego El Resurgir del Dragón. Totalmente exportable a otro sistema, si quieres jugar. Esta es la única que no he jugado. Pero me gusta mucho el enfoque que tiene la segunda parte de la aventura. La aventura tiene como dos partes. Una primera que es más cortita. Y luego la segunda que es más larga. Que es también una especie de Sambos. Los jugadores pueden enfocarla de diferente manera. Pero tiene unos giros que yo hasta haber leído esta aventura no había visto nunca. Por lo menos yo. Y es lo que más me ha gustado de Armonía en la Tormenta. Os la recomiendo que la juguéis. Aunque sea fuera de la campaña de Resurgir del Dragón. Fuera de vuestras campañas. Jugarla solamente por vivir la experiencia. La número 2 es La Corona de Cobre. Publicada por No Solo Roll, para el juego Simbarium. Uno de mis juegos preferidos. Esta campaña incluye también, si debes jugarla, para jugarla entera con la aventura que viene en el manual básico. Vale, entonces es la de manual básico. Y este libreto aparte, que forman la campaña, la trilogía, que son tres aventuras de La Corona de Cobre. Es una campaña, voy a decir, de introducción a Simbarium. Empiezas poco a poco, te va mostrando todo lo que puede caber en este juego, llegando al clímax final, donde todo lo vivido en la aventura puede volver. Puede volver, digo que puede volver, porque según lo que hayan hecho los jugadores en los otros episodios, pues han podido dejar cabos sueltos o no. Y esos cabos sueltos pueden regresar. Muy buena aventura, me gusta mucho y espero que No Solo Roll publique más campañas o aventuras para Simbarium. Bueno, vamos al número 1. Y el número 1 es... 50 brazas, publicado por HT Publisher para Xavax Deluxe. Espero que pronto saquen la conversión para Aventura, aunque es fácilmente adaptable. Y es la que más me gusta por lo que propone. Me encantan los piratas. Y esto propone un Caribe fantástico. Un mundo que se llama Caribus, llenos de islas, porque por una maldición en el mundo donde estaba Simundo, y solo quedaron los picos más altos, que se formaron islas, numerosas razas, donde también están los humanos que son atraídos por una especie de portal mágico que los atrae de diferentes épocas. La moderna, yo creo que es hasta el siglo XVII, creo que es hasta el siglo XVII, los humanos pueden ser atrapados en Cardibus. Y me gusta tanto por las posibilidades que tiene. Puedes jugar una mega campaña que pasa a tener casi infinitas sesiones, 50, 60, 100 sesiones, o jugar directamente lo que es la campaña principal, con la trama principal, para que los jugadores salven al mundo de la maldición, que es larga. Incluso puedes jugar un sandbox de a ver qué se van encontrando recorriendo el mundo, porque aquí vendrán cerca de 100 misiones diferentes. Muy bien esquematizado, aventuras de todo tipo, incluso te puedes crear tus propias aventuras, porque tiene una cantidad de información para que tú crees tus aventuras impresionante. Esto, aparte de ser una mega campaña, también es un libro de ambientación, por eso tiene tantas posibilidades a la hora de que el máster cree sus propias aventuras. Bueno, pues este es el top 5 del 5 Minutos Roll de aventuras de fantasía. Si no estoy de acuerdo, si tenéis algunas vosotros que os gusten más, ponedlo en los comentarios. Y bueno, nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!